El pensamiento que se le atribuye a Niels Bohr donde el físico dice lo siguiente La única forma de conocer realmente cómo funciona un perro es matándolo Esto quiere decir que si queremos controlar realmente algo que está vivo tenemos que quitarle la vida Podría ser muy radical esto que les estoy diciendo pero tiene todo el sentido en relación a lo que hoy les quiero contar La verdad es que muchas veces queremos dominar nuestra vida matándola sobre todo cuando ella empieza a mostrar sus imperfecciones Hace unos días tuve que tomar un vuelo un vuelo a otra ciudad aquí dentro de Colombia y justo cuando el avión llegó a la pista, a la parte final de la pista para despegar el piloto nos informó que no se podía hacer el despegue porque había un problema técnico en el avión En ese momento hubo un silencio sepulcral en la cabina Seguramente si se tratara de un retraso por culpa de la heloriña o por cualquier otro motivo que no tuviera que ver con una falla técnica en el avión la gente se hubiera puesto molesta, hubiera empezado a reclamar o el ambiente hubiera sido muy diferente al que ocurrió en ese momento en cabina Pero la verdad es que todos nos dimos cuenta que estábamos en un avión, en un aparato que tenía una falla que seguramente imaginamos que hubiera podido pasar si lográramos despegar Lo cierto fue que volvimos al punto de partida con el avión y en ese momento subieron unos ingenieros, revisaron la aeronave volvimos a hacer un segundo intento de despegue y de nuevo el avión no despegó La sensación era de tensión completa en la aeronave Nos hicieron descender Yo reprogramé mi vuelo para el día siguiente con la esperanza de tener otro avión donde al menos no se presentaran fallos y lo curioso es que cuando llegué al vuelo al día siguiente tenía el mismo avión Pero, bueno, salió todo bien, aquí estoy y no les quiero contar esto o no les cuento esto como para que conozcan mis historias de viaje sino porque se me antojó muy parecido a lo que nos ocurre en la cotidianidad Todos, todos nos montamos en un avión nos abrochamos el cinturón carreteamos y creemos que vamos a llegar a destino Pero, eso no necesariamente va a ser así Es más, si somos en este momento muy radicales podríamos decir que todos vamos en un avión que tarde o temprano termina cayendo Todas esas personas que iban conmigo en el avión tenían un objetivo, tenían un propósito ese vuelo tenía un sentido algunos tendrían unas vacaciones programadas otros tendrían un negocio alguna situación familiar o cualquier otro asunto el que iban a solucionar y en cuestión de segundos esto se transformó en una situación que tenían que asumir diferente probablemente cargada de frustración y sufrimiento Es igual en nuestra cotidianidad pensemos cuántas veces se desvía el avión donde estamos montados esa pareja con la que creemos que vamos a estar toda la vida y termina abandonándonos o termina acabando por otra razón cuidamos nuestro cuerpo con mucho esmero y de pronto termina enfermando o en otras situaciones queremos hacer un buen negocio invertimos tiempo, energía y dinero y nos sale como queremos perdemos alguna recompensa y si no, como lo decíamos hace un momento la muerte que aparece de la nada para recordarnos que somos frágiles todo lo que existe tiene una posibilidad de fallar así ha sido siempre y así será mientras haya vida aunque parezca extraño el error hace parte fundamental de nuestra existencia y no solamente eso sino que sostiene la existencia que vivimos nos podemos empeñar un montón en negarlo en tratar de decir que no existe pero la verdad es que en algún momento aparecerá alguna situación que nos pondrá de frente a este asunto de nuevo si no me creen tanto hasta este momento vamos a hacer un ejercicio en vivo una pequeña investigación como por no dejar de lado mi tendencia académica y esto con miras a que nos demos cuenta que nuestra mayor experticia como seres humanos realmente nuestro doctorado innato es negar la realidad presente que habitamos somos expertos en huir de ellas vamos a hacerlo rápidamente donde estén ¿cuál es la idea? quiero que respondan a esta pregunta que tiene solo un enunciado como una especie de autoencuesta escojan de las tres respuestas que les voy a dar la que más se acerca a su experiencia personal entonces el enunciado dice lo siguiente cuando la vida no va como yo quiero cuando otros no se comportan como yo quiero cuando aparece el error la incertidumbre la muerte yo suelo pensar dos puntos escojan muy honestamente por favor a esto es terrible pero en el futuro irá mejor b no me gusta para nada lo que está pasando ojalá todo hubiera seguido siendo como antes o c voy a asumir esta experiencia de forma plena completa con todo lo bueno y malo que me trae sean muy muy honestos por favor no dañemos la investigación en este momento para que tengamos los datos lo mejor posible muy bien seguramente no necesito pasar por el puesto de cada uno de ustedes para darme cuenta o para reconocer que las dos respuestas más comunes van a ser aquellas que tienen que ver con huir de nuestra experiencia presente o comenzamos a añorar el pasado con múltiples formas de nostalgia o queremos movernos a un futuro que todavía no llega lo curioso es que esa añoranza del pasado termina secuestrando la posibilidad de un mejor futuro que puede ser peor fórmula que si algo ya está saliendo mal o nos duele o ha aparecido el error intentemos tratar de devolver el tiempo o juguemos a los adivinos tratando de ir hacia el futuro si todavía queda un poco la idea en el aire vamos a mirarlo desde otro lado pensemos en esto pensemos en algo que los seres humanos de hoy en día amemos y cuidemos muchísimo que de verdad no toleremos que le ocurra nada por ejemplo nuestros teléfonos celulares si alguno de sus teléfonos celulares de los que tienen incluso algunos acá o los que nos están viendo pues empezar a fallar seguramente ustedes entrarían en una situación de crisis y frustración necesito que mi teléfono funcione irían donde un técnico y este técnico probablemente les diga algo o podría decirles algo como mire para que ese teléfono celular vuelva a funcionar usted necesita actualizar el sistema operativo necesita que el software de ese teléfono esté actualizado sería muy extraño que alguno de nosotros dijera no, no no lo actualizo yo me lo llevo así y voy a terminar con un aparato que no funcione que me va a generar diferentes frustraciones nuestro universo nació de una catástrofe y eso hace que esté plagado de incertidumbre el error la paradoja las desviaciones hacen parte constituyente de nuestra existencia tenemos que pensar y comenzar a ver que hay situaciones a las que nos enfrentamos que no vamos a poder cambiar pero ojo si podemos cambiar la forma en que les damos sentido podemos encontrar nuevas maneras de simplificar y vivir la vida que no tienen que ver con resignarnos sino con entender que la vida es mucho más integral y compleja de lo que nosotros a veces creemos por otra parte si miramos en otro escenario esto nos puede ayudar a relacionarnos muchísimo mejor si pensamos en las otras personas y en nosotros mismos como depositarios de caos error e incertidumbre seguramente podremos soltar el papel de jueces implacables que a veces tenemos y relacionarnos de mejor forma con otras personas nuestras relaciones interpersonales incluso mejorarían por paradójico que parezca la felicidad necesita del sufrimiento para poder existir ojo no estoy invitando a que suframos porque si no me tomen por ese lado lo que quiero decir de nuevo es que podemos significar lo que nos ocurre de formas altamente diferentes quisiera orientarlo esto desde otro lado también y es con otro ejercicio vamos a hacer otro ejercicio en este momento que suelen hacer los orientales y que suele funcionar muy bien para ver estas cosas si quieren pueden cerrar sus ojos si no les voy a pedir que en este momento imaginen imaginen claramente una bandera que está puesta en un asta y que se está moviendo traten de imaginar lo más claro posible una bandera que está puesta en un asta y que se está moviendo muy bien cuando ya tengan clara esa imagen en su cabeza les voy a pedir que respondan esta pregunta ¿qué es lo que se está moviendo? ¿se está moviendo el viento o se está moviendo la bandera? miren su bandera puede ser cualquier bandera no importa la que sea y les voy a pedir que imaginen y se pregunten ¿qué es lo que se está moviendo? ¿es el viento o es la bandera? muy bien esta es una pregunta trampa ninguna de las dos respuestas realmente es correcta lo que se está moviendo realmente es todo el tiempo vamos a estar enfrentados a nuevos descubrimientos así a secas vamos a tener experiencias buenas o malas pero al fin y al cabo nuevas y nuestra tarea es integrarlas a nuestra vida de la mejor forma posible aunque nos cueste la vida siempre tendrá a partes de misterio siempre habrá preguntas que no podremos resolver por más científicos o filosóficos que nos podamos poner esa es nuestra realidad el sentido de nuestra vida y la forma en que se lo damos debe ser un sentido complejo debemos aproximarnos a él de forma absolutamente diferente si queremos tener mayor éxito y felicidad y tener mayor sensación de plenitud si nuestra vivencia es la de un mundo que está de cabeza tenemos que aprender a habitar esa experiencia donde todo parece estar puesto al revés de nuevo mejoraremos nuestras relaciones interpersonales podremos manejar mejor el error nos moveremos mejor en esos momentos donde la vida los sorprenda así en ocasiones sintamos que estamos tratando de leer un libro que está puesto derecho estando nosotros de cabeza gracias aplausos 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 aplausos